Hola a todos, ¿cómo están? Me encuentro en el Metrocable de Medellín. No olvidemos que en Colombia hay solo tres Metrocables. Uno en Medellín, que es el primero, otro en Manizales y el más reciente, el de Cali. Bueno, este Metrocable permite ir a esos barrios sin tener que caminar o tomar un bus, porque está muy, muy, muy inclinado. La verdad, esta ciudad está súper inclinada, más que, por ejemplo, los cerros de Ciudad Bolívar en Bogotá. Estos cerros sí son mucho más inclinados, entonces es más difícil subir. Pero Bogotá debería de copiar este modelo y hacer también, me parece, unos Metrocables para la gente de Ciudad Bolívar u otros barrios así inclinados. Bueno, lo chévere de esos Metrocables es que podemos ver toda la ciudad. Podemos ver que allá está más o menos el centro y podemos entonces ver todas las casas. Me dijeron que normalmente el barrio donde estamos ahora, la estación de Santo Domingo, me dijeron que el barrio es humilde, pero viendo desde arriba no lo veo tan humilde. Pero igual me encanta la vista, es muy relajado y además no hay que pagar otro boleto para subir arriba. Y no olvidemos que el Metrocables es muy moderno, incluso no sé si haya en Francia Metrocables para ciudades, creo que no. Entonces no olvides que Medellín es una de las ciudades más modernas de Colombia, si no es la más moderna. Y entonces es un modelo para todo el país. Bueno, ahora a continuación veremos cómo funciona el Metro de Medellín. Hasta luego. Hola, ¿cómo están? Me encuentro entonces en el Metro. Como les prometí, vamos a ver cómo funciona el Metro aquí. Bueno, lo que es chévere es que el Metro de Medellín, como lo decía, es la única ciudad del país de Colombia que tiene Metro. Y es como una sola línea que va como de Niquilla hasta Itagüí. Entremos. Bueno, como la ciudad tiene más de 3 millones de habitantes, es muy importante mejorar el transporte. Entonces el Metro ya lleva más de 30 años en esta ciudad. Bogotá lo está ahora construyendo, pero en Bogotá no llegará antes de los 10 años. Y lo que es bacano del Metro es que está muy, muy amplio y está menos lleno que el Transmenio en Bogotá. Porque hay mucho más espacio y hay también un poquito de verdad menos habitantes. Pero la verdad va rápido y las líneas son muy chéverees. Así que los dejo aquí y si les ha gustado el video del MetroCable y del Metro, pongan un like y suscríbanse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!